La Mesa del Corredor Chocancharaba, que entre otras cuestiones, viene trabajando en políticas públicas, posibilitaron la creación de esta reserva de usos múltiples, que es la forma institucional que nosotros creímos conveniente, como la que más correspondía con el cuidado del río, como bien explicaba el Rector. En ese marco, agradecemos y también nos sumamos a la idea de la divulgación de los espacios de usos múltiples reservados, preservados por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba y entender que es esa posibilidad que nos brinda el río, tanto de utilizarla para actividades deportivas o de recreación, también requiere de la responsabilidad correspondiente a la hora de su uso. Entonces, tanto en el uso del tránsito del espinal como en el tránsito de la reserva, obviamente llamar al mayor de los cuidados posibles porque justamente lo que estamos es transitando un área preservada provincial. Y invitarlos, porque el día anterior, en esto de que una mano lava la otra y nos vamos ayudando y van saliendo cuestiones conjuntas de agenda. Bueno, a partir también de iniciativa del área de deporte, dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos un día antes? Y lo recorremos, lo limpiamos, hacemos una jornada de voluntariado que siempre nos permite pensarnos como colectivo hacia adelante. Y bueno, surgió esta jornada que es justamente el día anterior, el sábado 2 a partir de las 9 de la mañana, en el punto de ingreso de la carrera respecto de la reserva, que es el portón de la pista de atletismo. A partir de las 9 de la mañana, para los que no son de la universidad, vamos a poner horarios de encuentro en la Garita Vieja a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana, y de ahí trasladarnos hasta el portón. Y bueno, de ahí vamos a ir recorriendo también buena parte del trayecto de lo que corresponde a la carrera del desafío Cross, ir trabajando el tema de voluntariado, la limpieza en las márgenes del río, pero sobre todo abrirlo a la comunidad que no va a formar parte de la carrera para que pueda disfrutar y después también difundir todo el capital ecológico, ambiental, social que tenemos en ese espacio del territorio.